No sé qué te habrán contado Que bien es tan decidido No te las eches de lado Se me hace que es puro ruido No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda con gachos Porque me amargan la vida No me presumas, doctor Ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones Tú eres puro gato, gacho Por el barrio Donde vivo se me olvidaba Decirte que ya andan echando hierba No vayan a confundirte No te pasies por mi casa Ni creas que eres mi querido Que todos los chocones Aquí se atrancan conmigo No me presumas, doctor Ni tampoco de muchacho Lástima de pantalones No te pasies por mi casa No te pasies por mi casa